vale pues ya entramos en el directo vamos a ver si encuentro a mariano a ver si puedo lograr bien, que rápido, me he conectado ahora mismito, vamos a ver, cuánto tiempo, jolín, ha pasado casi en verano, encantada de tenerte aquí, encantada de volverte a ver después de todo este tiempo, espero que estés extraordinariamente bien. Es un placer para mí estar contigo y con toda tu comunidad, gracias por abrir este espacio, gracias por la invitación, y bueno, feliz, feliz de compartir contigo y con toda la gente que va a estar aquí en directo, que ya veo que se están sumando, y también los que lo puedan ver en diferido, desde otras redes también, es una alegría volver con estos directos en donde reflexionamos y donde expandimos la conciencia entre todos, porque de eso se trata, ¿no? Expandir la conciencia. Bueno, yo voy a dar la bienvenida a todos los que os vais sumiendo ahora, vale, y voy a hacer esa invitación como siempre hago en estos directos de ese medio minutillo para soltar, porque muchas veces cuando entramos en estos directos, pues se aprovecha mejor, yo creo que se aprovecha mejor cuando hemos dado un poquito de espacio a nuestra mente, cuando hemos soltado todo lo que sobra para este directo, y ahora mismo podemos cerrar los ojos, os voy a invitar a cerrar los ojos, y que podamos soltar todo el día, podamos soltar toda la semana, poder permitirnos entregar todos nuestros pensamientos, cualquier cosa que esté perturbando nuestra paz, nuestra paz es nuestro estado natural de ser, entonces vamos a aprovechar ahora esta invitación a permitirnos estar en paz, no es necesario controlar nada, no es necesario ahora hacernos cargo de ninguna situación, podemos entregar absolutamente todo, podemos confiar, ensoltar absolutamente todo, e ir entregando cualquier pensamiento, cualquier situación, cualquier sensación, y darnos la oportunidad de sentirnos en paz, podemos confiar en que luego nos podemos hacer cargo de lo que sea que crea nuestra mente, que tengamos pendiente, confía en ti, te puedes dar este espacio ahora, aprovecha este momento para ti, este directo para ti, es un momento para darte amor, para amarte, no puede haber un momento más importante que ese, en el que puedas amarte a ti mismo o a ti misma. Y voy invitándote también a que vayas tomando conciencia de nuevo del lugar en el que te encuentras, que vuelvas a este directo con nosotros, dispuesto o dispuesta a estar abierto o abierta a recibir, pues todo aquello que pueda contribuir en tu camino, en tu proceso, en tu evolución, en tu crecimiento, en tu amor propio. Así que os invito a abrir los ojos y daros la bienvenida a todos los que os habéis ido uniendo, mientras hemos estado con esta pequeña meditación, así que os doy la bienvenida. Y Mariano, tú propusiste este tema y además me comentaste así como, es algo que estoy viviendo recientemente, creo recordar, así que te voy a ceder primero a ti la palabra, porque ha sido idea tuya este tema tan maravilloso. Y bueno, pues cuéntanos, cuéntanos un poco esto del miedo al cambio. Primeramente, muchas gracias por aceptar la temática. Una temática que nos toca a todos, a todos y a todas. Todos vivimos cambios, cambios profundos, cambios rápidos en lo que llamamos tiempo. Tal como mencionabas, sí, en esta época de mi vida he vivido cambios profundos e inesperados, bueno, como el sitio donde vivir, la casa, en fin, cambios fuertes como hace tiempo no vivía. Y bueno, fluyendo, ¿no? Fluyendo. Antes hablabas del no controlar, ¿no? En la meditación, tratar de no controlar. Y ese concepto del no control me ayudó muchísimo también en estos cambios. Para entregarme la vida, para entregarme con confianza. Para soltar, soltar todo tipo de control sobre la realidad. Ya sabemos que no sirve de nada. Intentar manipular, intentar controlar la vida. Más allá de la realidad, la vida, ¿no? Y entregarse al amor o entregarse a Dios. Y contigo lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, nosotros no tenemos idea de nada para qué estamos aquí. Entonces, cuando yo me encontraba aquí, ahora donde vivo, y en esta nueva casa, algo que yo mencionaba era, no tengo ni idea para qué estoy aquí, pero seguramente Dios sabrá, el mismo amor sabrá. Y eso a uno le hace confiar en este plan perfecto, en este plan divino. Y estoy entregado, entregado al amor, entregado a la confianza, a la plenitud, a la abundancia. Ya que todo es como es, todo es como corresponde. Que nada está bien, nada está mal. Y eso me ha ayudado a, de a poco, no fue fácil, porque vienen inseguridades siempre, con los cambios drásticos. Porque claro, este, el miedo al cambio, ¿no? Lo titulamos. Y yo soy un convencido de que el miedo al cambio está vinculado con ese aferramiento que tenemos nosotros al pasado, ¿no? Porque cambiar implica enfrentarnos a una serie de nuevas situaciones que no veníamos viviendo. Y bueno, también me interesaría saber cómo es tu relación con los cambios, ¿no? Porque me imagino también en tu experiencia de vida habrás tenido muchos cambios. Pero sí, mencionar como para darte lugar también a ti, para compartir, que no olvidemos esto, ¿no? Que desde la mente programada por el tiempo, ¿no? Que le llamamos la mente egoica, la mente ego, esos intervalos de tiempo por excelencia que el ego asume como reales, más allá de que no tengan un gramo de realidad, son pasado y futuro, ¿no? Y, bueno, y el presente como que no existe para el ego, ¿no? Y además se produce un apego, un apego por inseguridad. Entonces uno se aferra al pasado, y quizás cambios que tendría que haber hecho uno hace años quizás, no lo hizo por un tema también de inseguridad y de apego, ¿no? Entonces nos aferramos al pasado y el futuro parece algo incierto, parece algo tenebroso, y claro, estamos en medio de toda una estrategia del ego para alimentar ese sistema de pensamiento de miedo que siempre hablamos, y así generar sufrimiento, y así nos olvidamos del presente. Entonces yo creo que todo es cambio en el presente, en el presente se trata de fluir en el cambio porque el presente cambia a cada instante, y si podemos soltar esa mente programada, podemos fluir tranquilamente y con confianza y con fe en todo lo que la vida nos depara. Es como entregarse a un estado de rendición, de rendición total, de decir, bueno, ¿qué es lo que el amor quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y será perfecto, y será perfecto. Y en eso estoy, disfrutando de que todo es perfecto, y que nada está bien y nada está mal, y todo es, y en definitiva nos damos cuenta que que no hay cambio en sí, en realidad la conciencia sigue ahí, hoy por hoy estoy viviendo en otro lugar, estoy viviendo en otra casa, pero la conciencia sigue ahí, el amor sigue ahí, y además abocado a lo que más amo que es transmitir, y eso siempre está. Así que por eso te agradezco este espacio, y me gustaría escuchar tus reflexiones. Cuando tú me propusiste este tema, y me dijiste que es porque estabas viviendo cambios que no me parecieron pequeños cuando me comentaste, me pareció un gran tema, ¿no? Me hizo mirarme a mí, lógicamente. Voy a contar una anécdota. Yo hace muchos, muchos años tuve un lío, un rollete, ¿no? Recuerdo que era policiadora y una cría tendría 19 años o así, yo creo, cuando pasó esto, y no, tendría más, perdón, podría tener tal vez 26 años, 27, perdón, sí, algo más, ¿no? Y recuerdo que este rollete, coincidíamos por ahí de vez en cuando, y una vez me dijo, sabes que te admiro mucho porque te adaptas de una manera brutal y muy rápida a todas las cosas que te pasan en tu vida, porque él sabía muchas cosas de mi vida, y en ese momento acababa de dejar una relación, acababa de cambiar de casa, he estado viviendo ya mi nueva casa, ya la había puesto completamente a mi gusto, y demás, ¿no? Yo por esa, hasta que me he pegado el resbalón, hasta que me he pegado la hastiapadre, perdón de la expresión, pero es que es así, lloro a una chica que si me ocurría algo, le dedicaba dos días, era así, yo decía dos días, lloro y venga ya a funcionar. Claro, pero luego cuando yo he vivido mi último proceso, me he pegado un coscorrón que cuando he levantado la alfombra he dicho la de mierda que hay aquí. ¿Por qué? Porque todos esos cambios no estaban elaborados, no estaban realmente sentidos, todos los miedos, todo lo que tenía que soltar, todo el desapego que tenía que soltar, no estaba elaborado, yo lo que estaba haciendo era intentar sobrevivir a los cambios y cuidado que hacemos esto mucho. O nos frenamos por el cambio o vamos embalantonaos para no sentir el cambio. Esa era yo. Y cuando ahora he parado, pues ha empezado a salir todo, cuando he parado, cuando ha empezado este nuevo proceso último, pues ha empezado a salir todo y entonces ves, como bien tú dices, te tienes que enfrentar a esos miedos, a los cambios que todavía no habías enfrentado porque necesitas hacer el cambio, porque externamente podemos hacer ochenta mil cambios, pero el cambio tiene que ser interno. Y uno puede hacer mil cambios en su vida, ahí fuera, y creer que está cambiando algo y luego te vas dentro y ahí sí que es donde realmente tienes que cambiar todo. Ahí sí es el verdadero cambio, no fuera. Esa es la estrellada que me pegué yo. Y entonces cuando yo fui adentro, pues como digo, tuve que enfrentar muchos miedos que no había enfrentado anteriormente, soltar muchos apegos que no había soltado anteriormente, relaciones que no había soltado anteriormente, creencias que no había soltado anteriormente, trozos de mi ego, dejarles morir y llorar un montón y sentir como me ardía el cuerpo y decir, ahora sí se está dando esta transmutación, este cambio real en el que estoy soltando al antiguo yo. Si no hay un soltar a un antiguo yo, no hay cambio. Eso es lo que me he dado cuenta yo en mí. Hay un verdadero cambio completo cuando tú vives ese soltar al antiguo yo que se agarra a la referencia del pasado. Compartía en la publicación de este directo, cuando compartí la publicación, puse un escrito de oso que me pareció mortal. De verdad os animo a leerlo, si no lo habéis leído lo puse en la publicación del cartel. Porque es que eso es lo que sucede muchísimo y nos sucede muchísimo. Enseguida queremos una estabilidad, que yo, es lo que tú dices, yo a día de hoy no me... Es que se me estabiliza algo y llega Dios y me hace así. O sea, me le pega una hostia enseguida como diciendo que no te vas a agarrar a nada ya. Que hay más para ti. cuando no estamos dispuestos a soltar, no estamos dispuestos a recibir más de la vida. Cuando no estamos dispuestos a cambiar por miedo y lo que buscamos es una estabilidad, una vida estable, lo que estamos haciendo es tener que crear esos castillos de los que habla Oso, esos palacios, esa vida ilusoria, porque la vida es cambio, una vida ilusoria en la que tú crees que estás estable entre cuatro paredes, no, lo que te está pasando es que no te estás enterando de la vida. Puedes vivir así. Hay mucha gente que muere así y está bien, es una opción. Pero para que no nos cambien las cositas, pues nos creemos que las cosas son estables y empezamos a percibir el sueño. Hemos caído en el sueño, en la trampa del ego, una trampa del ego que es brutal, que es brutal y cuidado para salir, y cuidado para salir. Entonces, porque claro, te convence y ahí nos... es como lo que tú dices, ¿no? Parece que creemos que nos ha costado mucho crear una vida que tal... Mirad, se crea cuando estás contribuyendo al mundo con algo. Si no, se llama fabricar del ego. Cuando vamos diciendo, nos agarramos... Voy a poner un ejemplo. Cuando nos agarramos a mis hijos, mi familia, he creado una familia, tú no has creado una familia. porque la única inteligencia que hay es la inteligencia universal de Dios. O sea, no te compares con Dios jamás. Esa es la arrogancia del ego. Pero luego, por otro lado, es... Las grandes creaciones que Dios quiere hacer a través de ti son para contribuir al mundo. Habría que preguntarse para qué queremos tener esas cosas, tener una familia, tener un coche, tener un trabajo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos todo eso para llenar nuestras ausencias, para adecuarnos a lo que nos han enseñado o para tapar miedos. Y no tener que cambiar y hacer a lo mejor algo diferente. O de manera diferente, que puedes hacer eso mismo, pero de manera diferente. que venga desde tu amor propio en este caso. Entonces, nos vamos montando esa película en nuestra mente para no... para no sufrir cambios. ¿Y qué pasa? Que cuando la vida nos presenta un cambio creemos que morimos, nos ponemos a dramáticos, como niños pequeños. Yo entiendo, yo... Teo lo he dicho muchas veces en los directos, yo es que a Dios me lo imagino mirándonos como diciendo a Madrena. Qué paciencia tiene, tiene una paciencia infinita. La Biblia dice, no sé, no he leído la Biblia, pero he oído que la Biblia dice que tiene una paciencia infinita. Es que hay que tenerla con nosotros, hay que tenerla, porque somos torpes para dar y tomar. Yo me incluyo, porque esto me lo veo en mí, si no, no lo hablaría. Entonces, tenemos que ver qué tenemos miedo realmente. Tenemos miedo realmente a soltar ese yo que creemos ser y no nos damos cuenta de que ese yo que creemos ser vive con problemas todo el puñetero día. Ayer lo hablaba con mi llama gemela. Yo decía, mira, yo me he dado cuenta, he estado 42 años metida en la vida del ego. Hay muy metida en la vida del ego, del miedo. Entonces, el ego siempre tiene disculpas o excusas para no salir al cambio, para no salirse de donde ya ha montado su falsa seguridad. Va a tener siempre excusas. Uy, no puedo hacer ahora esto porque no tengo suficiente dinero. Uy, no porque la abuela no sé qué. Uy, no porque mi hijo no sé cuál. Uy, no porque ahora ha enfermado no sé quién. Uy, ahora es que se ha muerto no sé quién. Y a mí cuando la gente me lo dice, digo, es que siempre van a estar sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque es el mundo del ego donde siempre hay problemas. Donde siempre hay carencia, donde siempre hay drama, donde siempre hay desgracia. Así que cuando estás ahí metido y viviendo desde ahí, vas a tener miles de excusas para no salir de ahí, para no cambiar. Porque el ego está programado para que no salgas de ahí. Y siempre va a haber problemas. Siempre vas a haber problemas. Porque en el mundo del ego, en la realidad que vemos del ego, esa realidad que no es lo real, siempre hay mierda. Siempre está pasando algo malo. Entonces me tengo que quedar aquí, ¿sabes? No, tu ego te dice eso porque cree en toda esa mierda. Sí, sí. Y porque tiene miedo al cambio. Y el cambio va a suponer siempre una muerte de una parte de tu ego, de quien crees ser. Por eso hay miedo al cambio. Y yo me di cuenta de que el verdadero cambio es ese. El verdadero cambio conlleva una transformación. Conlleva una transformación. Conlleva soltar algo de ti, conlleva entregar algo de ti, conlleva entregar algo de tu vida. Conlleva nuevas decisiones, elecciones muy diferentes. Eso es lo que es el verdadero cambio. Todo lo demás es lo que hacía yo. Coger el mismo cuadro y ponerle un sol. Mi cuadro estaba lleno de cosas y parecía que había... No, el pintor tenía que cambiar el cuadro, había que tirarle ya la basura. Eso es un poco lo que puedo compartir hasta aquí. María. Sí, muy interesante. Sí, en el fondo, yo, por ejemplo, luego de todos estos cambios, sentí una profunda libertad. Entonces, eso es lo que me hizo sentir que lo que estaba haciendo era lo correcto. Porque siempre aparecen dudas que vienen del propio ego, ¿no? Porque como tú bien decías, al ego le gusta la estabilidad, la falsa estabilidad, la falsa seguridad. Es como que necesita justificar ese sistema de pensamiento y, claro, y eso materializa una realidad y estabilizándose en esa realidad, desde ahí justifica ese sistema de pensamiento. Pero, claro, uno no se da cuenta que está ahí en el círculo vicioso de la justificación egoica y, como tú mencionabas ya, cuando hablamos de cambio, para el ego es un problema totalmente. ¿Por qué? Porque no quiere cambios. El ego es como algo nuestro formado por el miedo que no le interesa ningún tipo de cambio. ¿No? El cambio es una amenaza para el ego. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque los cambios traen expansión de conciencia y si la conciencia se expande, el ego muere. Entonces, los cambios siempre producen una amenaza y se activan, obviamente, los famosos mecanismos de defensa para quedarse donde uno está. Uno se quiere autoconvencer o quiere negar o quiere proyectar, echar la culpa a los demás o no me puedo ir por... Yo tuve hace seis años un gran cambio de venir de Argentina a España. Y bueno, también tuve que pasar por esas justificaciones egoicas de, bueno, ya estoy aquí, ya la cultura es la que tengo, mis amigos están aquí, y esto... Pero no, ¿no? Si uno mira adentro suyo y ve que no es feliz, necesita un cambio para expandir la conciencia. Y fue así que lo hice y me animé a hacerlo. Y también mencionabas esto de sobrevivir a los cambios, también lo hacemos. Es como que, claro, cambiar por cambiar también forma parte del ego, ¿no? Es como cambiar automáticamente, ¿no? Bueno, tengo un coche, me compro otro y me compro otro y cambio pero por inercia y eso, claro, es sobrevivir a los cambios. Es cambios por deporte. No, no, como tú mencionabas, los verdaderos cambios son los profundos, que en realidad incluso ya vienen antes, ya se produjo antes el cambio, que en realidad es un cambio de mentalidad, es un cambio quizás en el sistema de pensamiento, un cambio en el modelo mental, que primero esto es fundamentalmente interno y quizás en el afuera no se ve ningún cambio. Pero después se comienzan a materializar y a reflejar porque sabemos que estamos en unidad, ¿no? Que no puede haber un cambio de mentalidad y en el afuera seguir todo igual. No, si hay un cambio de mentalidad, si hay un cambio de pensamiento, si hay una expansión de conciencia, inevitablemente va a venir algún cambio drástico en el afuera, ¿no? Así que comparto esto que mencionás, que todo cambio es interno, todo cambio es en uno mismo, porque uno es el mundo, desde la propia mente que creamos realidad, por supuesto con el amor, y lo que cuesta también como para agregar es esto, es soltar pequeños aspectos de la personalidad, porque el principal aferramiento, antes hablábamos un poco del pasado, pero el principal aferramiento es a la personalidad, en realidad también se deriva del aferramiento al pasado, porque en realidad nos estamos aferrando a ideas nuestras o a creencias nuestras que fueron concebidas en el pasado y se establecieron ahí rígidas, ¿no? Entonces soltar aspectos de la personalidad es algo, pienso yo, fundamental, fundamental si uno quiere crecer, si uno quiere expandir la conciencia, si uno quiere dejar de ser quien era, ¿no? O al menos en alguna parte, porque para eso vinimos aparte, para experimentarnos, para experimentarnos, para experimentar la materia, para volver a vernos espíritus libres, que es lo que somos, y ahí leí un comentario de Vero Nuse que dice estoy justo en ese punto, me frustro, porque tengo 29 años, no tengo pareja ni hijos, vivo con mis padres y siento que estoy perdiendo mi vida, y bueno, ahí está el sistema de pensamiento del ego, porque nunca estamos perdiendo nada, nunca perdimos nada, nunca podemos perder nada, porque todo es abundancia, y bueno, si no se tiene pareja ni hijos, bueno, hay que aceptar las cosas tal como son, no hay que, ahí está el sistema de pensamiento del ego que está todo como programado para lo que tiene que ir a buscar fuera, para lograr una satisfacción interna, ¿no? Y lo tiene que ir a buscar incluso en un futuro, entonces, claro, tenemos que ir a buscar una pareja, y claro, que no sea tarde, ¿no? Que no sea tarde, que no sea los 60, 70, 80 años, no, no, si vamos a jugar una pareja, tiene que ser, no sé, en la edad joven, o si vamos a tener un hijo, no, muchas personas, en mi caso, por ejemplo, no tengo hijos, y bueno, acepto la realidad tal como es, pero bueno, un poco eso, para responderle a Vero Nuse, gracias por el comentario, y te cedo la palabra para seguir escuchándote, Rebeca, no sé cómo ves esto que traigo para compartir. Siempre suscribo, ¿no? Un poco todo lo que dices, porque cuando nos enfrentamos a cambios y lo hacemos realmente desde dentro, las cosas, pues, pues, aunque cada uno lo pueda vivir de maneras diferentes, creo que el fondo se comparte, ¿no? El fondo de todo este asunto. Ahora, cuando respondías a esta chica, yo me divorcié, monté mis cosas en una camioneta, cerré mi negocio y me cambié de ciudad y me vine a vivir a la montaña. Y yo dije, Dios, digo, a mí no me dejes soltera. Digo, cualquier cambio, pero no me dejes soltera. Yo estoy aquí, pero yo no voy a renunciar a tenerlo todo. Se supone que es abundancia todo, ¿no? Pues yo quería todo, ¿no? Y la respuesta fue, vas a tener que amarte mucho. Entonces, a esta persona, si lo que quiere es salir de ahí, va a tener que amarse mucho y quejarse muy poco. Hay que amarse mucho para tomar nuevas elecciones. Hay que amarse mucho para tener una pareja y que esa pareja también te ame mucho porque se ame él a sí mismo mucho. Y para tener a una pareja que se ame a sí mismo mucho, tú te tienes que amar mucho para poderle amar mucho también. Y para tener hijos en esta época, pues hay que amarse mucho también porque creo que ya estamos viendo la sociedad tan maravillosa que ha montado el ego. Entonces, uno deja de perder la vida cuando se empieza a amar y a conocer el amor dentro de uno mismo. Ahí uno deja de sentir que está perdiendo la vida porque se da cuenta de lo que le ama la vida. Y cuidado que esto de amarse a uno mismo no es algo que yo haya, me lo hayan dicho con 29 años. Así que tienes la suerte, Veronús, de que con 29 años puedas estar escuchando esto. Yo no lo escucho. Hay otra persona que dice tenemos mucho miedo porque no sabemos hacerlo de otra manera. Bueno, la contestación a esto y esto de verdad que es que cuando reconozcamos y tengamos la humildad de decir no sabemos vivir porque no nos hemos creado a nosotros mismos, empezaremos a hacer las cosas a la manera del amor y de Dios. Cuando empecemos a reconocer no tengo ni puta idea de nada Dios dime por dónde voy sigo tus pasos y Dios te va a decir pues coge el paso que tienes delante en cada instante presente y te centres en el presente porque Dios está en el presente no está en ningún otro lado entonces sabrás que sabes hacer mucho más de lo que imaginas porque estás dejando que el amor actúe a través de ti y el amor actúa a través de ti solo en el instante presente no intentes ir más allá. cuando no sabes hacerlo de otra manera es porque crees que solo sabes hacer lo que has aprendido de tu pasado y tienes miedo de no saber hacerlo de otra manera cara al futuro y crees que solo sabes lo que has aprendido es mentira eso es el ego el ego solo sabe lo que aprende y repite patrones Dios no Dios sabe todo porque ha creado todo sabe para qué estás aquí sabe cómo tienes que hacer cada paso hacer cada cosa solo tienes que escucharle solo se le escucha desde el momento presente y cuando sueltes todo el control y tengas la humildad de decir me rindo me rindo porque no tengo ni idea y es así o sea yo no sé lo que me espera en cada cosa el otro día que voy a poner un ejemplo el otro día que me sucedió me saltó una historia en el coche bueno pues hice una llamada miré una cosa en internet bueno pues vale tengo que hacer esto para el filtro de partículas que puede ser de eso voy a mirar el aceite ¿cómo se mira el aceite? no tengo ni idea aprenderé a abrir el esto todo lo que se me iba dando en este instante presente bien si se me está dando esto es porque estoy preparada para ello y si no Dios me va a preparar pero estoy aquí ahora con esto delante he aprendido y hacer eso no no entonces cuando tenemos miedo es porque estamos intentando hacerlo desde el ego y solos creyendo que Dios no lo está haciendo con nosotros creyendo que Dios no está ahí creyendo que estamos separados de la fuente es la conciencia de separación la que genera eso Dios sabe todo y quiere compartir todo contigo no quiere guardarse las cosas para él mismo no nos imaginamos como nos ama eso es porque tenemos mucho desconocimiento de nosotros mismos porque Dios no está fuera de aquí de nadie entonces quería un poco compartir esto porque estaba leyendo un poco las los comentarios he visto que hay más pero no me voy a liar con ellos y ya como perdóname y discúlpame Mariano porque todo lo que has comentado antes del cambio que te he dicho que lo suscribía se me olvidó con los comentarios todo lo que has comentado pero sé que iba a acordar con lo que estamos hablando pero un poco quería también compartir y responder a estas preguntas porque esto es lo que yo por mi experiencia es lo que estoy viviendo y que el ego nunca te va a decir por qué tiene miedo el único que te va a decir de qué tiene miedo realmente es el propio miedo y hasta que no te atreves a sentirlo no vas a saber la verdad pero tienes que sentirlo profundamente yo llegaba a sentir miedos que parecía que me iba que tenía un en el estómago y he entrado ahí para darme cuenta que realmente siempre el miedo viene del pasado que tengo que atravesarlo para atravesar ese ego y dejar morir esa parte y encontrarme otra vez con Dios y elegir el amor pero no puedes elegir el amor si no atraviesas el miedo no lo puedes hacer no es imposible no es uy tengo un poco de miedo voy a elegir el amor no tienes que es radical o amor o miedo tienes que sentir el miedo para poder elegir sentir amor por lo tanto tienes que atravesar cada cosa por lo menos en mi experiencia está siendo así si totalmente si no entraríamos en el estado de tibieza un poco de amor un poco de miedo un poquito el universo no responde a las tibiezas dice un libro llamado un curso de milagros y cuidado también con el tema de las exigencias porque ahí están las exigencias que ahí están le podríamos llamar los cambios egoicos lo que tú mencionabas esto de sobrevivir a los cambios hay cambios egoicos ¿cuáles son los cambios egoicos? bueno cambio para buscar algo para un mañana para buscar un resultado para buscar un progreso para buscar algo para buscar algo desde la mente es decir desde el programa que como tú mencionabas esta maravillosa sociedad nos ha inculcado ahí están como todos los premios del mundo entonces hago cambios para los premios del mundo y los hago con exigencia los hago desde la mente como ahí hay un comentario también de Jocelyn que dice después de terminar una relación es recomendable empezar otra enseguida me da pánico empezar otra pero claro ahí está vamos a ver el tema de las creencias porque después de terminar claro cuestionarnos las creencias establecidas es importante a la hora de realizar ciertos cambios porque cuestionarnos después de terminar una relación ¿por qué es recomendable empezar otra enseguida? hay gente que quizás terminó una relación y no empezó otra nunca o empezó otra después de 20 años entonces hay un campo infinito de posibilidades por eso está bueno lo que recalcabas esto de la serenidad la tranquilidad cuando con el simple ejemplo que mencionaste del coche tranquilidad y serenidad yo por ejemplo también estos últimos cambios que he vivido los tomé con mucha tranquilidad con mucha serenidad de hecho tal como tú lo sabes como me has mencionado yo ahora con el tema del canal no estoy subiendo muchos vídeos no estoy haciendo muchos lives no estoy haciendo pero si o sea me tomo mi tiempo como para ir volviendo en esta reestructuración muy de a poco muy de a poco porque lo necesito o sea necesito una cierta calma necesito una cierta paz necesito una cierta tranquilidad para que todo eso en la conciencia todos los cambios en la conciencia se instalen y además subrayar algo en lo cual debemos confiar que tú has mencionado es que la vida no nos pone nada para vivir para lo cual no estemos preparados o sea todo cambio que por más que uno piense que sea sea muy importante o muy drástico que en realidad esos son temas del ego porque en realidad cualquier cambio sí bueno a ver puede ser que un cambio de país o un cambio pero en realidad también todo deriva en un cambio de pensamiento en el fondo todos los cambios son los mismos ¿no? entonces claro la vida no nos va a poner siempre tenemos un nivel de conciencia y siempre la vida nos va a dar algo para lo cual estemos preparados para soportar porque hay una inteligencia infinita que nosotros muchas veces no tenemos ni idea pero hay una inteligencia infinita en la cual confiar ¿cómo Dios nos va a dejar a la deriva y nos va a decir y nos va a dar un cambio para lo cual no lo soportemos? no no si es a ver si es lo más inteligente que hay a ver está preocupado porque no choquen los planetas por mantener las galaxias porque las estrellas no caigan entonces imagínate qué problema se puede hacer con nosotros o sea tiene toda la inteligencia como para darnos los cambios que necesitamos exactamente en función de lo que podamos soportar ¿no? lo que pasa es que claro eso lo podemos saber desde la conciencia pero desde nuestra mente limitada nos cuesta confiar ¿no? en esa en esa inteligencia infinita perfecta y de que todo para todo hay un plan perfecto y un plan divino y sí bueno eso quería un poco recalcar dejar de lado un poco las exigencias y tomar todo cambio para fluir en el cambio se necesita mucha mucha tranquilidad mucha calma mucha paz la mente serena tranquila para poder también pensar con tranquilidad para poder sentir también porque no todo termina en un pensar sino sentir si uno está bien con X cambio puede ser un cambio de trabajo un cambio de pareja un cambio de ciudad un cambio material lo que sea pero sentir también y ser coherente ser honesto con uno mismo si realmente uno siente que desde la más sincera honestidad que que está bien y también tomar todo con neutralidad porque cuando cuando hablamos de exigencias y cuando hablamos de resultados hacemos algún cambio y después habré hecho bien habré hecho mal nos viene la duda y bueno la realidad es neutra entonces eso nos lleva a aceptar todo tal y como es todo es como corresponde y todo tiene su sentido profundo y su porqué y su paráctico ahí lo dejo para mí todo 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 es más sencillo todo se ha vuelto más sencillo desde que he aprendido a rendirme la palabra para mí es un verbo sería rendirse no rendirse rendirse en lo mismo aquel que a dejar de tener de intentar llevar nosotros el barco no sabemos pilotar este barco no sabemos entonces cuando tú te rindes y esto se hace paso a paso esto no es de repente yo me tengo que rendir todos los días mil veces al día porque rendir el ego no vayamos de listos que no es fácil lleva mucho tiempo hay mucho 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 es una energía muy fuerte entonces tenemos que ir esa es la evolución vamos rindiendo cada vez más si queremos porque es una elección lógicamente entonces ¿qué sucede cuando tú te rindes? cuando tú te rindes es como yo vivo el día a día es que en cuanto me agarro un poquito así es que ya me está pegando Dios ahí la leche como diciendo no que hay más para ti siguiente nivel esto es como un videojuego y te está moviendo todo el rato para que veas que estás cambiando continuamente si lo eliges con él dejándote llevar y ahí el rendirte es soltar tus expectativas ¿cuáles eran mis expectativas cuando yo llegué aquí? mis expectativas eran sacar mi trabajo adelante conocer a un hombre consciente tener una familia con esa persona estar tranquila abrir un local como tenía en Valladolid abrir mi negocio tal 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 viajar aquí viajar allá y como Dios escucha yo me acuerdo que dije si yo lo que quiero es conocer el amor real y puro Dios me pegó un cachetón claro fue cuando conocí a mi llama gemela hizo todo todas mis expectativas se dieron porque me puso alguien que me superaba a la edad que tenía familia que estaba casado que tenía ya hijos y yo Dios ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y de repente mi trabajo empecé a tirar por otro lado y era que todo y Dios que no que ahora vas a tirar por aquí olvídate de esto esto tiene que evolucionar hacia otro lado claro tuve mucha lucha mucha pataleta hasta que me fui rendiendo cada vez más a la verdad y era todos los días Dios preguntándome ¿mi plan o el tuyo? cuidado que parece muy fácil y decir claro dices el de Dios de una mierda porque yo estaba sujeta a mi ego mira como 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 los bebés estos a los monos pues yo era como pero como voy a soltar mis sueños porque yo venía del coaching de dale dale de tus sueños tus sueños tus sueños motivación a tope papapapa y como iba a renunciar a mis sueños y Dios vas a renunciar a tus sueños porque vas a empezar a vivir los míos que son mejores que los tuyos y yo no lo sabía y me tocó ir rindiéndome me tocó ir rindiéndome y soltando y dándome cuenta día a día que el único que sabe cómo puedo ser feliz es Dios el amor yo tampoco lo sabía entonces cuando te rindes y sueltas las expectativas que eso soltar realmente el control rendir tus expectativas también soltar el control y entregarte totalmente es como toma te entrego mi vida mi familia también toma y cuesta yo no digo que sea tan fácil porque yo he llorado pataletas y venga quemarme el cuerpo y venga y te hay otro cacho de agua fuera y yo diciendo bueno me quedo aquí en pelotas desnuda en el mundo esto es y entonces te das cuenta de que cada cambio todos los días es que todos los días vas cambiando cada cambio no lo haces sola entonces cada vez es más pequeño el miedo cada vez se va haciendo cada vez va teniendo menos sentido yo recuerdo un día que iba llorando en el coche porque le iba dando las gracias a Dios bueno le doy todos los días las gracias porque lo de los milagros no es ninguna gilipollez es lo natural y yo no lo sabía y lo estoy viviendo y Dios es a más el ego es el que va menos el ego es el de un poquito de felicidad y mañana tienes hostias y entonces nos tenemos que acostumbrar a estar un día bien y un día mal no Dios te está diciendo no de aquí para arriba y vamos juntos y esa es la nuevo paradigma por el que tenemos que soltar el ego entonces yo iba llorando en el coche y dije Dios me encanta como me estás puliendo sigue cambiándome me está encantando esto me está encantando que tú me lleves a mi mejor versión porque tú sabes quién soy yo no y ahí es como mira pero esto necesitas atravesar también momentos yo 15 minutos antes de empezar este directo he estado en el baño echando las cuatro lágrimas porque estaba atravesando otra cosa porque es verdad que que te vuelves muy sensible a tus emociones por lo menos en el proceso que yo estoy viviendo entonces sale todo lo que tienes que limpiar debajo de la alfombra entonces todos los días estás limpiando y todos los días sientes cada vez más paz más quién eres más amor más a Dios dentro de ti más tu divinidad más todo porque estás vaciando todo lo que no te permitía acceder a ello entonces tienes esos momentos también pero tienes que dejar ese espacio para que precisamente entre el amor y se dé lo que hay realmente en el interior dentro de ti entonces ahí te vas dando cuenta que todo el cambio que va sucediendo toda esa transformación es lo mejor que te puede suceder por lo tanto cada cosa que va cambiando en tu vida ya te vas aguerrando cada vez menos porque te vas dando cuenta que es por tu mayor bien que puedes confiar y todo esto este miedo del cambio necesita que le atravieses mucho y que te vuelvas a llenar de confianza esto es elegir llenarte de confianza otra vez yo había perdido muchísimo la confianza en la fe no os haces una idea yo era de las de adiós nivel de nombres fijaros el cambio y es permitirnos y es permitirnos atravesar esos miedos también y vaciarnos de ese miedo para dejar que ese espacio se llene otra vez de confianza y de fe que falta nos hace y entonces ahí también va deshaciéndose más los miedos y va entrando más la verdad y el amor de Dios sí lleva en lo que llamamos tiempo lleva un proceso como lo que decías al principio y y son bendiciones a veces quizás si los podemos si los vemos desde una mentalidad dual o desde la mentalidad del bien o el mal podemos creer que hicimos un cambio bueno un cambio malo pero en realidad todo cambio es una bendición también esto de confiar en los tiempos del universo porque a veces uno hace un cambio pero hasta que se estabilice ese cambio en la propia realidad en la propia vida en la propia conciencia lleva un tiempo también más allá de que sabemos que no existe pero bueno el tiempo cronológico lo podemos medir con el tiempo cronológico también lo podemos usar pero es interesante esto que mencionas que a veces nosotros visualizamos un cambio y lo vamos a llevar a la práctica y no se da como uno quiere e intenta como tú mencionabas esto de forzar forzar la realidad que teníamos visualizada decir no vamos a lo voy a llevar para otro ahí está el capricho egoico no ya tengo todo visualizado todo ya está listo aquí aquí todo listo todo programado todo controlado no puede haber una variable en la realidad que te cambió todo que cambió absolutamente todo y ahí qué hacer qué vamos a hacer no vamos a seguir forzando intentar claro llegar a esa realidad que nosotros teníamos en la mente no y ahí es donde colisiona la propia mente con la vida y obviamente es una batalla que la propia mente con la propia vida es decir la propia mente con la propia realidad infinita no queda otra que fluir no queda otra que aceptar pero no desde la resignación sino es decir no desde el conformismo sino desde la responsabilidad porque cuando uno ya se asume como co-creador lo acepta desde la realidad sabe que no puede manipular la realidad sabe que no es nadie para manipular la realidad porque la realidad no está en manos de uno nosotros nos decimos co-creadores pero esto que no se entienda de que uno dice no uno crea crea su realidad solo desde su propia mente no, no, no podemos hacer eso siempre estamos co-creando con el amor con Dios con la energía universal con la fuente con lo que con el nombre que queramos utilizar pero la verdadera co-creación viene de ahí es que el plan viene de ahí el plan perfecto viene de ahí ya está diseñado nosotros somos marionetas ¿no? y eso nos puede llevar a abrazar las situaciones como ahí dice Glitz Niles Genny que abrazó la situación de la partida de un hijo que tenía 20 años y que ese día murió su otra yo y ahí renació pero despertó de todo esto y abrazó la situación y el hijo le mostró ese camino y lo vi y estoy viendo señales así que muchísimas gracias a Glitz por los comentarios y de otras cosas que mencionabas también es importante siempre los cambios los hacemos con el amor y los hacemos con Dios obviamente pero también es importante esto de los cambios cuando son son en compañía ¿no? es decir cuando se hacen con otras personas también porque eso es importante porque a veces pueden ser cambios solos ¿no? podemos hacer cambios solos ¿no? en el sentido de que bueno por ejemplo yo decido hacer un cambio de profesión y lo decido solo pero cuando son cambios en proyectos de vida y que involucran a más personas eso es interesante porque recibimos el apoyo constante porque a veces podemos caernos y a veces podemos decir y claro a veces viene el ego con todos sus miedos con su sistema de pensamiento recordemos que nosotros Rebeca claro recordemos a la gente que no estamos hablando desde el Tíbet y desde la iluminación y desde que somos no sé un lama tibetano que está claro que está completamente iluminado no sé si existirá ese estado pero puede venir el sistema de pensamiento del ego puede venir el sistema de pensamiento de miedo con frustraciones con sí con todo lo que conlleva esto de a veces la realidad no es la que esperaba las expectativas ¿no? y ahí es importante sacar la confianza sacar la confianza en Dios ¿no? en el amor y en el plan perfecto y en y en que todo sucede para bien ¿no? entonces la verdad que la mentalidad que una mentalidad positiva una mentalidad de abrazar las situaciones sean las que sean es lo que nos expande la conciencia tengo hasta ahí que no es poco yo hace años cuando empecé hace 15 años en todo esto algún año más a lo mejor puede ser recuerdo que yo era de apuntar mucho los sueños que tenía para poder manifestarles y quería intentaba trabajar mucho en ello y no no era consciente o no me daba cuenta desde qué lugar lo estaba haciendo y para qué realmente quería todo eso ¿no? porque siempre hay una parte que te intenta ocultar el ego de es porque no quiero sentir la mierda de vida que estoy teniendo entonces a ver si con todo esto me siento mejor me siento más feliz ¿no? ahora cuando vas haciendo por lo menos en mi caso ¿vale? siempre hablo de mi experiencia lo que está siendo mi camino desde que empiezas a limpiar toda esa alfombra que he hablado antes empiezas a aspirar toda la porquería que hay debajo y no es nada bonito no es nada bonito aquí no se trata de yo no voy a engañar yo no voy a decir piensa en paz y tienes paz no yo para llegar a la paz tengo que atravesar cachos de esa alfombra y a veces es medio doloroso ¿no? cuando tú vas limpiando esa alfombra algo que sucede es que empiezas a escuchar otro tipo de voz entonces ya no eres tú diciendo quiero manifestar esto sino que yo le pongo el nombre de Dios le pongo el nombre del amor dentro es que lo puedes escuchar con mayor claridad cada vez que te dice ¿quieres esto? es que cambia ya no es yo quiero esto sino ¿quieres esto? tengo esto para ti lo eliges y te quedas así y dices Dios mío qué grande es eso ¿lo quieres? sí sí lo acepto ya empiezas tú a elegir si quieres eso o no cuando ya escuchas realmente no sé si llamarlo los sueños o las semillas de tu corazón de Dios que ha puesto realmente ahí ves que el ego queda de alguna manera que era tonto lo que tú querías o pensabas en algunas cosas en otras puede hasta que coincida no lo sé pero cuando sucede esto no llega y te lo da es como viene ahora ponte el mantel que vamos a ponernos a limpiar y ahora tienes que entregar esto entregar esto deshacerte de esto deshacerte de esta parte de tu yo antiguo y ahora tienes que volver a esta herida y limpiar esto y quitar ¿por qué? porque para acceder a esto que te estoy diciendo que es tuyo tienes que elevar un montón tu vibración aquí nadie está diciendo yo soy una como se dice una defensora de que de que creáis cosas y una vez me dijo mi maestro es muy bueno que nunca sea suficiente y siempre se desee más ¿por qué? porque Dios es ilimitado y el deseo de Dios es ilimitado la voluntad de Dios es ilimitada entonces cuando tú como digo cuando tú aceptas eso te tienes que poner a limpiar todo lo que no está alineado con el amor en ti todo lo que no está alineado con esa alta vibración y eso quiere decir acceder a lugares de ti en los que no has querido entrar por muchos años por muchos años tal vez y ese es el cambio ¿cuál es el cambio? que ahora no te pones para ir a por algo afuera oh quiero un coche y ahora me voy a hacer doce horas eso ya no es lo siento el que siga creyendo en eso no se está enterando de lo que está pasando no se está enterando de lo que está pasando ahora mismo es está bien tu corazón desea eso bien vete dentro y transformate que todo esto te sobra y suelta y entrega todo esto yo una de las cosas que más puedo en lo que más puedo que me chocó como experiencia pero porque fue una gran transformación para mí darme cuenta de muchísimas cosas fue cuando yo tuve que entregar a mi familia cuando Dios me dijo no es tu familia son mis hijos entérate ¿sabes? son libres no son tu fuente de nada tu fuente soy yo así que entrégame leyes porque yo te voy a reformular lo que es la familia y te tienes que dejar reformular la familia y tienes que llegar a rendirte hasta el punto de decir no tengo ni idea a mí me enseñaron esto pero el que sabe es en esto y ya no tengo de referencia a lo que me enseñaron otros ahora en el presente dejo que me enseñes tú y eso es un trabajo es un trabajo y ese es para mí el verdadero cambio que hay que hacer para mí lo que estoy viviendo yo que como digo no me quito el mandila y le tengo todos los días me le tengo que poner un rato pero merece la pena hasta ahí te dejo si tiene que ver con esto de entregarse entregarse y saber también que es una ilusión que pensar que terminan los cambios los cambios a veces el mismo el mismo ego los pone en el mundo de principios y finales como que esto este cambio ya terminó o sea hice un cambio logré esto y ya está y no no están no están en el tiempo no están en el mundo de principios y finales son constantes todo es cambio todo es cambio todo es transformación y además también son son oportunidades son oportunidades para verse porque claro como vienen nuevas situaciones claro claro podemos aprovechar esas nuevas situaciones para vernos para ver qué nos dicen para ver cómo sí porque además también son con creaciones nuestras nosotros todo lo pedimos también todo lo pedimos nada por eso nada nos debería sorprender pero claro a la mente a veces la mente se deja sorprender pero sí los cambios no sé si has mencionado algo de los cambios así como como integrados cambios desde desde la percepción de desde la percepción de unidad es muy importante verlos desde la unidad y no desde la separación porque en el presente como dijimos todo cambio es constante pero claro ese apego al pasado y en la creencia de que existe un momento que no está ahora que eso es lo que no nos permite fluir con los cambios la creencia de que existe un momento que no está ahora es decir que puede llegar un futuro inexistente y en realidad si nos mantenemos en el presente podemos decidir claro que podemos decidir y podemos decidir desde nuestro libro albedrío y sin ninguna expectativa con el futuro y cuando empezamos a creer en ese en ese momento que no está ahora se produce como una especie de parálisis ¿no? que esa parálisis va en contra totalmente del sistema de pensamiento del amor es importante saber que en el sistema de pensamiento del amor ¿qué hay? están bueno los atributos de Dios los atributos de la energía primigenia infinita la fuente de vibración del amor que está la confianza está la valentía está la fe está la neutralidad está la aceptación está el presente y no hay un gramo de duda no hay un gramo de duda entonces si no se trasciende el miedo al cambio se pasa uno a conformar ¿no? se pasa uno a conformar y a entrar en ese bucle de conformismo ¿no? claro no me gusta mi realidad y espero otra ¿no? entonces en el miedo al cambio hay una tendencia a creer que la realidad funciona separada de nosotros mismos ¿no? separada de nosotros y sabemos que somos co-creadores ¿no? y si temo obviamente que es porque en cierta forma estoy esperando que ese cambio se lleve a cabo desde afuera ¿no? como decíamos antes todo cambio es interno pero a veces desde el sistema egoico esperamos que otros cambien o que la realidad cambie para cambiar yo y ahí es cuando no funciona cuando esperamos cambios externos para que luego se transformen en cambios internos y ahí nos frustramos nos frustramos porque esperamos que los cambios los hagan otros y mientras tanto el ego se regocija se regocija porque se mantiene en esa zona de comodidad o la zona esta como le dicen ahora la zona de confort ¿no? como podemos decir pero sí es mantener el círculo vicioso de miedo de culpa de castigo de todo ese miedo de toda esa vulnerabilidad y claro y a veces nos centramos en que si un cambio será para bien o para mal y todo es todo es porque para el amor todo es para Dios todo es por eso también a veces cuando hablamos de miedo al cambio hay miedo en realidad y hay miedo al fracaso porque también lo estamos viendo desde un sistema de pensamiento donde creemos que hay éxito y fracaso y también dejar esas ideas de dualidad del siglo pasado de éxito y fracaso todo es como como corresponde todo es como es y eso nos lleva a aceptar todo cambio que en realidad después no lo vamos a ver como cambio le ponemos le ponemos la palabra cambio como para decir bueno nos entendemos con esta palabrita pero quedan chicas las palabras para hablar de lo que estamos hablando hasta ahí tengo quedan chicas y podríamos extendernos un montón yo por mi parte o por mi lado para ir terminando vale y así puedes te cedo luego la palabra para que puedas acabar este directo me ha hecho muchísima gracia cuando has dicho lo de que cambie el otro además es que esto lo hacemos mucho es que yo a mi alguna vez me salta y digo ¿de dónde vas? ¿por qué hacemos esto? porque todavía no nos amamos a nosotros mismos porque todavía creemos que si cambia el otro nos vamos a sentir mejor es decir todavía crees que el otro es fuente de algo que tú no te estás dando de algo que tú crees que no te puedes dar a ti mismo o a ti misma y como todos sabemos que es una extensión del amor puede ser formas de amor o sea tú crees que te vas a sentir más en paz o más feliz o más tranquila o más amada o más atendida o más cuidada o más segura si el otro cambia no te vas a sentir más segura más protegida más cuidada más cuando veas que la fuente está dentro de ti cuando tú esperas que el otro cambie es porque estás esperando lo que te dé algo que a ti no te está dando la gana de darte dentro de ti no estás yendo a amarte a ti misma o a ti mismo cuando tú te empiezas a amar a ti mismo o a ti misma te vas dando cuenta también de que el amor te transforma inevitablemente el amor transforma mira el amor es como un fuego que empieza a quemar toda la madera del ego que tiene centro eso es lo que hace entonces toda esa madera vieja entonces claro eso nos gusta y creemos que lo más cómodo es eso de fuera y porque vivimos todavía creyendo en lo de fuera de verdad yo hubo una frase que me grabé a fuego Rebeca no hay nada para ti ahí fuera no hay nada para ti ahí fuera y salimos todo el rato ahí fuera que el otro me dé que esto me dé que me dé lo de allá por eso no estamos dispuestos a cambiar tampoco y no cambiamos porque queremos que cambie lo de fuera todo el rato lo del cuadrito que he dicho antes que yo era muy buena metiendo más porquerías en el cuadro venga y ahora voy a pintar un solito y ahora un barco que queda mejor que es el mismo cuadro que la pintora sigue sigue igual ¿sabes? que es que ese cuadro ya viene pequeño ya no sé no entran más cosas ya huele mal ya no sé cómo explicarlo entonces ahí es importante también es que el amor propio es tan importante es tan importante es elemental es la base es para el miedo al cambio es también básico es que es lo básico porque solo ahí te vas a dar cuenta de que el amor por dentro te transforma y vas a ver que lo que muere es algo que ya no necesitas lo que pasa es que el ego tiene miedo al amor huye del amor porque sabe que el amor es como el final del ego es el final del ego ¿por qué? porque es opuesto es el miedo el ego está hecho de miedo de culpa de creencias que no están alineadas con el amor de pensamientos y emociones que no están alineadas con el amor es la protección de muchas cosas que hay ahí donde no queremos entrar está lleno de más cosas todavía en el inconsciente es brutal pero el amor llega y hace fufu el amor es tan fuerte tiene tanta intensidad que donde entra arrasa por eso estamos evitando siempre amarnos a nosotros mismos y al amor porque el ego lo tiene miedo entonces ¿qué hacemos? no, que me ame mejor el día ahí el otro no te puede amar ¿por qué? porque no es tu fuente te puedes creer que el otro te puede amar hemos vivido yo he vivido así mucho tiempo creyendo que el que me tenía que amar era el de enfrente creyendo que el que me tenía que amar era mi ex marido pero si no sabía amarse a sí mismo ¿cómo me va a amar a mí? y encima creyéndome yo que encima le amaba o sea, eso ya o sea, dos idiotas creyendo que se amaba increíble sí, vivimos en una sociedad así cuando el amor se conoce dentro y es lo que te va invitando al cambio dentro de ti entonces te vas dando cuenta de lo que es cambiar realmente y entonces ya dejas la lucha de intentar cambiar al otro porque eso genera sufrimiento pero como el ego está programado para sufrir va a seguir insistiendo en que tiene que cambiarlo de fuera ¿para qué? para que sufras para seguir culpando al de fuera y te sigas sintiendo mal para que odies para que odies tu vida para que odies lo que hace el otro así es ya no con esto ya no voy a sumar nada más así que te dejo la palabra para que añadas que no es poco Rebeca que no es poco nunca es poco gracias por tus maravillosas palabras y sí el ego busca el sufrimiento busca el sufrimiento y bueno sin más a ver agradecerte agradecerte a ti agradecerte a la gente y me alegro que que haya causado interés la temática vi muchos comentarios mucha gente que que como hemos mencionado al principio este tema nos toca a todos a todos recordar simplemente subrayar que como tú mencionabas parafraseándote no hay nada fuera no hay nada fuera de eso nos tenemos que convencer somos co-creadores somos responsables y estamos en manos del amor de Dios que tiene un plan perfecto que tiene un plan divino y subrayo también lo que siempre terminamos hablando amor propio el amor propio o sea todo todo está en manos del amor hacia uno mismo en realidad toda decisión de cambio debería o sea el amor dictamina que debería ser para amarnos más para aprender a amarnos más porque claro cambios por los demás cambiar para los demás ahí está el ego ahí está el ego donde hay mucha exigencia de los demás para que uno cambie entonces uno cae en la trampa egoica de que bueno tienen que cambiar para agradar no sé a la sociedad a la familia a la pareja no sé qué ahí está el ego pero claro cuando caemos en que no hay nada fuera podemos hacer un cambio para los demás pero es humo hay un vacío tremendo es decir uno no se va a sentir feliz nunca cuando cambia por algo externo nunca 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 así que como dice soledad estranguis confiar y creer confiar y creer y buscar el amor centrarnos en el amor y con firmeza no con tibieza porque vuelvo a repetir el universo no responde ante las tibiezas gracias Rebeca y gracias a todos muchísimas gracias Mariano ha sido un enorme placer como siempre gracias a todos y a todos los que habéis estado del otro lado os animo a que podáis también escribir no solo preguntas sino temas que os puedan interesar y todo lo que esté dentro de nuestro de nuestro conocimiento personal porque yo siempre me gusta hablar de mi experiencia yo no puedo hablar de cómo se pescan besugos pero bueno pero este tipo de cosas que uno pues sí que las experimenta pues os animo también a que si hay algo de verdad que os interesa que hablemos pues eso no nos está de nuestra mano por supuesto y cuenta con nuestra experiencia pues lo compartimos aquí de nuevo muchas gracias Mariano ha sido un honor compartir contigo ha sido un honor compartir con todos nos vemos en el próximo directo y que paséis un gran día y una gran semana un abrazo enorme para todos amaros mucho como de siempre amaros mucho un beso enorme adiós gracias Rebeca el honor fue mío gracias adiós adiós adiós